Muy bien amigos Que comente que reaccione Aquí al video Hágaselo llegar A sus amigos, a sus seres queridos A todas las personas interesadas en esto El primer Por supuesto el primer airbook Es el de Mai Y te voy a enseñar Así como lo ves ahí en pantalla El poder de Mai en el aire Vas a hacer un golpe débil Con A o con D Con cualquiera de los bolos Ya sea con golpe débil O la patada fuerte Ahí está Este golpe El golpe débil Lo vas a pegar Y luego vas a hacer la maniobra Al final te pongo P, C Eso significa que primero vas a presionar B Y luego C Sin embargo lo vas a presionar casi al mismo tiempo Ahí está Si lo haces correctamente Te va a salir el poder Muchísimas veces Y por supuesto puedes Sorprender a tu rival Lo puedes hacer tanto con A Como con D Ahí está Ahí está Con la patada fuerte O con A Con el golpe débil Ese es el airbook de Mai Amigos ¿Qué más les puedo decir? Una belleza Hacer los poderes En el aire Vamos a vencer a Mai Listo Viene Robert Como se hace el poder de Robert Es una U adelante Es una U adelante con C U adelante con D U atrás C Ahí está Y U atrás Disculpenme Disculpenme Ahí está U atrás CD Quiere decir que primero C Quiere decir que primero C Ahí está Acá es C, D ¿Qué quiere decir? Primero C Y luego D Así de sencillo C, D Ahora sí Vamos a practicarlo Estoy en el aire Voy a saltar Y tirar la patada Con una U Inmediatamente La U atrás Va a ser primero con C Y luego con D Ahí está Ese es el bug de Robert Muy bien C y D Consecutivo Casi al mismo tiempo El de Kenzo El de Kenzo Es igualito al inicio Este es muy fácil El de Kenzo Es prácticamente igual Sin embargo Así le van a hacer Ahí está La patada aérea Esta La primera patada Adelante Lo tienen que golpear Al rival Inmediatamente Cuando lo golpean Tienen que hacer Atrás Adelante CD Igualito que con Robert Ahí está En el aire Muchachos Esto que usted Está viendo aquí Es la manera Más sencilla De hacer los poderes En el aire Tanto de Robert Como de Kenzo Vamos a practicarlo Última vez Por última vez Con Kenzo Lo vieron muy poco Así que Vamos rápido Ahí está Vean el de Kenzo O adelante Con D Esta patada Siempre tienen que impactarla Siempre Aunque él se cubra Siempre tienen que impactarla De otra manera No les va a salir O Terve No les va a salir Entonces La primer patada Como regla Siempre va a ser Golpearla Ahí está En el aire Ese es el asunto Amigos Muchas gracias A todos Por acompañarnos Son los Airbugs Airbugs Poderes en el aire Son tres personajes Únicamente Los que pueden hacerlo Ahí está Mai Robert Y Kenzo Mejor explicado Jamás Nos vemos Muchas gracias Pásenla bien Bonita noche Bonita tarde Bonito día Nos vemos pronto Díganos para más secretos De la COF 95 Gracias Hasta pronto